¡Vamos! Todo ya quita del alma de hablar sin mentiras Espere mucho tiempo pa' ver si cambiaba, si no, ni me pida Al principio dijiste que ya que vinieran las diez de enero Y a ver a la Virgen que luego alcanzar no sería lo primero Y así fueron las diez de enero, llegaron las flores de mayo Y al oeste ha aguantado a lo mayo, y mi amargo dolor me lo cayó Ya se fueron las flores y llegó el invierno de tu vida Es por eso te digo que llegó el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las diez de enero Y a ver a la Virgen que luego alcanzar no sería lo primero Todo ya quita del alma de hablar sin mentiras Todo ya quita del alma de hablar sin mentiras Esta espera me está destrozando Al diario han pasado los años No pienso morirme esperando Y así fueron las diez de enero, llegaron las flores de mayo Y al oeste ha aguantado a lo mayo, y mi amargo dolor me lo cayó ¡Gol! 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 Gracias.